Me dedico este video a mi amigo Usher, que me pidió que le ayude con la canción de Nardi Barro, el tema El Adiós. Corte tu guitarra y vamos a aprender con las cosas claras. Arranco en el traste número 10, pero sin una apoyatura de 10 a 11 primer acuerdo. Sería así, una apoyatura de 10, 11 y 13, que sería... Y la segunda parte sería de 13 a 14 apoyatura y solo nos quedamos de nuevo, traste número 14. 14, esconda 4, repito. Corpito. Una más. Ahora hacemos la 2. Corpitas. Ahí sería el punto. Ahora vamos a los acordes. Sencillo. Usamos el capo traste. Traste número 1. Hacemos la posición de Si bemol menor. En este caso voy a decir Si bemol menor, pero usamos la posición de La menos. Será fácil. Do. Mayor. Y la. Do. Mi. La. Ok. Y terminamos eso. Re menor. Re menor. Para que entre la canción. Ahora vamos a tocar encima de la canción. Brincamos en Re menor. Fa mayor. Fa mayor. Re menor. Fa mayor. Do. Escavamos en Do. Mi mayor. La menor. Do. Mi mayor. La menor. Do. Mi mayor. La. Mi mayor. Re menor. Espero te sirva. Y ya nos vemos en el próximo video. Y en cualquier cosa se ven en los comentarios. Un abrazo y bendiciones. Chao, chao.